Voy a vivir, a caminar, pensar y hablar, soñar, vibrar, sentir y respirar. ¿Qué tal amigos? Habla la doctora Araceli Alonso de su programa Desde la Raíz. Y en esta ocasión me encuentro con un chico cantante y él es Roberto Belester Jr. ¡Bienvenido! Gracias por tenerte aquí. Feliz, feliz de estar acá, pues con audiencia, con todo el equipo, nos hicieron de maravilla. Y ahorita que estás, manteles largos. Oh, pues aquí te vamos a platicarles y que sepan por qué, por qué esta sonrisa. ¿Estás muy contento? Más que no, me da mucho gusto. Roberto, bueno, antes platícanos una cosa, porque ahorita me hiciste la aclaración detrás de cámaras. Sí. ¿Belester no es apellido? Sí, 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 todo el mundo piensa, vaya que suena a apellido, pero no, es nombre también. Roberto Belester, tengo dos nombres, mis apellidos son que veo a Parceta. Mi papá de hecho se llama nada más Belester, en suerte de nacimiento dice Belester. ¿Y cómo les dicen? ¿Vele? Sí, sí, Belé, Belés, quizá algunos Robé, Roberto, algunos amigos me dicen chocolate. ¿Alga me dicen por qué? Pues también por culpa de mi papá, desde niño así me decía, de cariño, todos los cercanos. Por culpa de tu papá estás en este lado ahora de la música también. Gracias a Dios, gracias a Dios, mi maestro, Roberto Belester y mi mayor influencia. Ahorita que me estabas platicando detrás de cámaras grandes canciones, que él es el compositor, tú también eres compositor. Así es, así es, este, como siempre fue parte de la normalidad, pues yo desde niño es lo que observaba, trabajar en el estudio, en la sala, en la casa. Este, entonces pues yo dije, pues de esto se va a tratar la vida, ¿no? Entonces yo comencé a editarlo y pues aquí estabas hasta a la vez. A escribir, escribir. A escribir, agarrar instrumentos, como él lo hacía. A escribir, pues a cantar, y vaya, pues todo lo que tenga que ver tu música me apasiona. La producción, arreglar canciones, pues interpretar, ejecutar distintos instrumentos. Has hecho conexión con varios artistas y bueno, la sorpresa que traes en tu película, traes ahí, tal, tu boom. Ahorita llegamos a eso, pero me gustaría que les platicaras, Roberto, ¿dónde nacen? ¿Cuántos son en casa? ¿Soltero, casado, judo, divorciado? Platícanos todo, por favor. Sí, 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 este, pues ahora yo tengo 3, 3, 33 años, eh, eh, yo soy casado, tengo, bueno, de casado. Oye, usted está con miedo, yo soy, este, casado. No, es que no sabía por dónde comenzar, eh, en el 2020. Comencemos por, naces en un matrimonio, eh, hace 33 años, ¿cuántos son de hermanos? En total somos 3, 2 hermanas y yo. Mis hermanas son mayores, una 11 años mayor que yo y la otra 13 años mayor que yo. Entonces, este, pues, eh, tenía a mis amigas ahí más grandes que yo todo el tiempo conviviendo con mis amigos. Entonces, las fiestas en la casa era estar yo con los adultos y, este, ¿qué más, qué más, qué más? ¿Cómo creces tu escuela? ¿Dónde nace esa inquietud? Bueno, el ver a papá, obvio, pero ¿dónde nace la inquietud ya de, oye, ¿sabes qué, papá? Yo me quiero dedicar a esto. No, pues es que me, me atraía demasiado, pues, este, espectáculo. Eh, conforme fui creciendo, pues, lo iba haciendo más en serio, ya dedicándole más tiempo a, a como se debe, ¿no? A estudiar con un instrumento, todo necesita, vaya, atención y dedicación. Y, justamente, pues, les cuento que estoy celebrando 15 años de trayectoria. Yo creo que como a los 17 años ya fue cuando comencé, pues, a hacerlo ahora sí en serio. Ya de decir, este, voy a hacer un grupo, voy a elegir integrantes, este, ahora hay que escuchar canciones inéditas, originales, este, hay que ensayar, hay que arreglar, hay que buscar dónde vamos a grabar. ¿Lo viste como un hobby? ¿O ya fue parte tuyo? Y dijiste, papá, no voy a estudiar, o sí estudiaste, ¿una carrera? Pues, la carrera que dejé a medias, que era justamente, pues, producción musical, justamente aquí en Fermata, en San Jerónimo, Ciudad de México. Este, pero decidí, mejor es que irme a la selva, salirme de la carrera y, luego que me decían algunos ahí, oye, no, es que el título de esta carrera no te, de hacer, así que mejor ya vete, ya vete correteando ahí, vacas. Este, este, entonces, desde los 17 años, yo comencé y con la asesoría de mi papá, pues, obviamente él sabía cómo se hace, cuál es el protocolo, cuál es el protocolo, ¿no? De decir, lo vas a hacer, vamos a hacer esto. Algo bien chistoso, este, mi primer, el primer álbum también, eh, nos apareció, el maestro López Parza, en aquella vez, porque quería ser algo norteño, le dije, mi papá, oh, quiero ir a grabar ahí, al estudio de Brown, ¿no? Este, entonces hablamos con él, y, no, ahí está el estudio, ocúpenlo y hagan lo que quieran. Ahí comenzó todo, y ahora, pues, eh, pues, justamente volvió al presente, eh, maestro López Parza, justamente con este, no, el actual, el actual número que estamos presentando, que es, eh, mi más reciente, sencillo, un tema que se llama No es tan fácil perdonar, a ver, eh, es un cover de Grupo Bronco, también en posición de mi papá, un papá siempre usado a, a, a algunas canciones, la más, de las más destacadas, es un poco olvidado. El tiempo de todo nuestro amor, tú me hiciste feliz, y me ayusté deseo lo mejor. ¿Qué graba aquí, Cristian? Bueno, pero este tema es No es tan fácil perdonar, un pedacito, les voy a cantar un pedacito, porque lo que quiero es que vayan a buscar, a las formas musicales, que se vayan a YouTube, a buscar el video oficial, junto a Bronco, les voy a cantar un pedacito. No es tan fácil perdonar, cuando he seguido el corazón de esta manera, yo no he podido olvidar, lo que me hiciste y de mi amor, ya nada queda. No es tan fácil perdonar, cuando has herido, de este modo, un sentimiento. Todo lo que es remediar, con tu regreso, y no es tan fácil perdonar. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! La sala de música en YouTube, ¿cómo apareces en las redes sociales? En todas las redes sociales, ahora sí que en todo internet, en todas las plataformas musicales, estoy, ¿y tal cual no? Roberto Benester Junior. Ahí me van a encontrar, y bueno, las redes sociales pues van a comprobar que yo trato de responder algo común, para interactuar directamente ¿Tú qué estás escribiendo ahorita? ¿Escribes para tu nuevo álbum? Sí, 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 todo el tiempo estoy creando, vaya pues... ¿En conjunto con tu papá? Casi no hemos hecho canciones en co-autoría, no sé por qué, no me pregunten por qué Chocan No sé, tenemos muchas ganas de hacerlo, de repente lo hemos platicado y ya cuando vamos a comenzar no sé qué sucede, pero pues siempre está ahí él como mi mentor, le puse esto, le puse el otro pues siempre la experiencia... Y qué bueno que lo acepto, porque al final te cuentas tu papá trae la experiencia, trae ya caminos recorridos, las conexiones también, porque a veces esa parte de que ya el papá ya está hecho y me señalan porque soy el hijo de... Sí, sí, sí. Pero tú estás labrando tu camino. Definitivamente. Y tú lo estás haciendo con tu esfuerzo, tratando de... Dijiste ahorita, puse yo a juntar a mi gente y a la seleccionar para poder hacer mi grupito y empezaste en un grupito, y ahorita tu video más reciente pues es con Bronco. El video más reciente entonces es, no es tan fácil perdonar, una colaboración con un grupo Bronco. Logramos allá en Monterrey, Nuevo León, una locación muy bonita, es una casa diseñada por el arquitecto Luis Barragán, que hace el camino real y otras tantas cosas. Pero, este, cabe mencionar que es de un amigo que también es un cantante exitoso y se llama Waze Romo, de Monterrey también, casa de sus papás y no se abrió las puertas. Y bueno, vayan a ver el video para que sepan lo interesante. Roberto, en este programa lo que intentamos es llevarle a la gente ese mensaje de decirles que todo se puede, pero pues que todo tiene un sacrificio, todo tiene... Hay piedras en el camino, y son circunstancias que a veces dicen, híjole, voy a tirar la toalla porque por aquí no era... Y ese mensaje es lo que intentamos llevarle a la gente decirle, mira, aquí estoy, pero batallé, pasé por estas circunstancias también. A veces pensé que no era por aquí, hasta que fui encontrándome. Y la intención del programa es que la gente valore al ser humano, no al artista. Valore al ser humano porque conocemos del artista por la pantalla, por lo que hace, porque se sube en un escenario, porque es famoso. A veces esa persona trae algo también, para llegar a hacer esto, tuvo que haber pasado por muchas cosas. Sí, claro. Y el mensaje es ese, queremos que tú nos platiques, pues si te tropezaste, si llevaste, tocaste puertas, si te fue difícil. Y el día de hoy, pues para poder llegar a cantar con Bronco, y hacer ya tu colaboración con ellos, no es bueno o fue fácil. No, 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 para nada. Estuviste con grupitos, o sea, ¿qué es lo que pasó, Roberto, para poder llegar a ese punto? No, pues primero que nada decirles a toda la gente que yo los entiendo también, soy un hermano. Y todos tenemos sueños en cada carrera y no hay que desistir. Yo estoy comprobando que los sueños se hacen realidad. Sí. Y bueno, y vaya que pues, desde niño he soñado con esto. No ha sido cualquier cosa, ¿no? Este, me imagino que estaría inundado de huecos con Bronco, ¿no? Si todo el mundo dijera que sí. Este, a pesar de la cercanía que tenemos, ¿por qué no fue antes? Yo creo que fue en este momento, a lo mejor que mi padrino le dijo, no pues, si lo está haciendo en serio. Lleva muchísimo tiempo desde, desde la custodia, ¿no? Que grabé el primer álbum ahí, de medios. Y pues, todo el tiempo le estamos compartiendo, pues lo que hacemos, ¿no? Cualquier logro, este, hecho. Ah, por ahí va, mira, nos nominaron al Grammy. Ahí va lo nuevo que acabamos de grabar. Acá estuvimos en el Zócalo, este, así quedó el disco de la custodia. Este, estoy haciendo esto, entonces, pues. Que viera que estaba vigente. Que viera que, que no lo soltaba, ¿no? No sé todo lo que tuvo que ver, y pues hasta ahora, en este momento se dio, gracias también a, a mi casa disquera, Expo Compositores, que, que es la que me está apoyando, eh, vaya, este, pues, totalmente, totalmente me está apoyando. Que él cree en tu proyeza. Sí, 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 Expo Compositores cree en mí. Entonces, ellos fueron, pues, los que propiciaron este, este movimiento, que fueron justamente en una de esas reuniones que estábamos poniendo cosas sobre la mesa. Este, ¿qué vamos a hacer? Que vamos a, a planear, para, pues, para llamar la atención, para, para hacer cosas interesantes. Este, imagínense un loto con Bronco, y de ahí empezó a sobrevivir todo. ¿Hay algo en tu trayectoria que te había dicho? Muchas cosas, muchas cosas. Son, este, pruebas, pues, de, de esquina. Yo creo que para todos, en cualquier ámbito, bueno, va saliendo un obstáculo para nosotros. Yo lo veo como si fuera una prueba de resistencia. Y, este, así lo veo. Y, pues, nada más yo veo, o sea, la punda de la montaña, y ahí voy de gladiador, peleando con osos y todo, sin empezar de ver la cima. Y, este, y esas. Nada te ha oscurecido, te digas tú, no puedes que te sostengas de papá. No, sí, vas a hacer eso. Y, ¿sabes qué? Mira, échame la mano porque, de general, no creo que vaya bien. Ah, no, no, muchas veces, muchas veces. ¿Has sido tu mejor? Sí, sí, sí. Mi papá ha estado conmigo. Hemos llorado juntos también, en algún momento. Pero él sabe que los ojos ya hacen realidad, entonces, no te preocupes, yo quiero estar contigo. Es lo principal. Sí. Los jóvenes de hoy no quieren, muchos no quieren escuchar al adulto. Sí. Y no lo quieren escuchar porque piensan que lo saben todo. Y aunque el adulto, también en su momento fue joven, pues hicimos lo mismo. Y lo que nosotros, como adultos, intentamos es evitarles caer en errores. Sí. Yo te felicito porque escuchas el consejo del adulto. Sí. Te está guiando a tu padre, te está llevando por el camino que cree que es lo correcto, pues que nadie nos enseñe a ser capaz. Sí. Pero tú vas a ser un líder con los chavos, con los jóvenes, aquel seguidor que tengas. Tú vas a ser el líder, vas a ser inspiración. Sí. Y para esa gente, tú tienes que tener mucho cuidado sobre el ejemplo que les des, porque es una responsabilidad la tuya. Sí. Ahí, de repente, hay gente que es fan de un artista y se le cae porque está metido en drogadicciones, está metido en un alcoholismo, está metido en otras cosas que arruinan la imagen que tienen de ellos. Sí. Roberto, me da mucho gusto que nos hayas acompañado aquí en este tu espacio. Gracias a ustedes. Y tu intención es que saques un poquito de ti, que compartas un poquito de lo que es Roberto, el ser humano. Pues gracias, gracias, espero que lo hayan sentido. Por ustedes ser sincero y franco con todo lo que digo. Y aquí estoy para toda la gente. Muchas gracias a toda la producción increíble, la energía que pasan aquí. Ustedes puedan sentirse muy bien. Y ya los agarraste cansados. ¿Sabes que estamos desde bien tempranito trabajando? Sí. Pues están divirtiendo yo creo que más que trabajar, están cada quien haciendo pues su especialidad y wow. Se siente buena vibra, ¿verdad? Se siente, se siente. Eso se trata, de tener energía positiva y sumar todos. Sí, sí, sí. No sé si vivan aquí todos juntos, pero así se siente. Pues somos una familia. Una familia, sí, sí. Una familia grande. Ay, qué grande. Muchas gracias. Ah, Roberto, mil gracias por haber participado con nosotros, compartiendo tu vida, compartiendo un poquito de tu espacio íntimo. Y bueno, lo que venga. Te deseamos todo el éxito del mundo. Gracias. Gracias. Y pues vamos a ver su video para que lo acompañen en YouTube, en tus redes sociales. En todas tus redes sociales apareces como Roberto Velesteyer. 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 Velesteyer Tercero y Velesteyer Tercero. Ahí estamos ya todos ahí. No, pues ya nos van a encontrar en las otras páginas. Sí. Pues estamos más que agradecidos contigo por tu espacio y esperamos invitarte próximamente después de que saques ya tu álbum completo, te volvemos a invitar. Les tomo la palabra. Muchas gracias. Roberto Velesteyer. Gracias. Esto fue su programa Desde la raíz con la doc Alonso y el gran invitado, Roberto Velesteyer. ¡Uh! Gracias. ¡Aplausos! Voy a vivir, a caminar, pensar y hablar, soñar, vibrar, sentir y respirar, reconectar Mi corazón, a tu corazón, te agradecer por tanto amor y el nuevo despertar.